¡Hola a todos! Bienvenidos a Loqueros. Soy Locos del Basket y estamos aquí en un nuevo vídeo de FIFA Mobile. Ya sabéis que los jueves toca FIFA, entonces seguimos el protocolo semanal. Y esta semana FIFA tiene novedades porque ha salido de forma oficial. Muchos lo estabais esperando y ya tenéis tanto en Android como en iOS. Intentaré dejaros en la descripción del vídeo para que os lo descarguéis ya de manera oficial. Y espero que ahora lo descargará mucha gente porque ya sé que a mucha gente le da reparo el descargarlo de una APK por la movida de los virus, de si me entra un virus, si no me entra un virus. Entonces ahora espero que esta semana jugaremos la liga que tenemos pendiente y para la semana que viene a ver si ya tenemos más fluencia de personas que quieren entrar a la liga. El mercado se estabiliza y puedo subiros un vídeo del mercado de FIFA. Espero que el jueves que viene pueda subiros un vídeo del mercado a ver si... Voy probando algunas cosillas a ver si funcionan y creo que estoy dando con una. Y el próximo jueves espero, si durante esta semana veo que funciona bien, espero traeros un vídeo del mercado. Y en el vídeo de hoy vamos a jugar ahí el gran traspaso, a ver si nos toca uno que no tengamos, uno no del gran traspaso que no tengamos, si puede ser un élite, porque ya sabéis que caduca. Si vais a planes y ponéis aquí de temporada, sabéis que quedan tres semanas y dos días para que caduquen estes planes. La verdad es que no me va a dar tiempo de conseguir uno élite si no es que ponen algo especial o si no me toca en un sobre de estes que dan. Y luego haremos un pack opening ahí de esas 145.000 monedas que tenemos ahí. Vamos allá a ver si nos toca. Mira, si nos tocara André Gómez pues estaría de puta madre. A ver si pasamos esto. Nos quedan seis de energía y hay que pasarlo a la primera, pero bueno. Y creo que no se me olvida nada más de deciros, era importante lo de que había salido. Vale, vale, esto es facilito. Bueno, entre comillas, facilito. Bueno, uno, por andar haciendo el parvo. A ver, vamos a moverlo un poco. Ahí está. A ver. Bien, las tres ahí. Bueno, a ver. FIFA está bien porque tiene estos ejercicios que la verdad son bastante... Algunos son normalillos, otros son más chungos también, hay que decirlo. Ahí están las tres. Nos quedan seis puertecitas de estas. Y a ver, vamos a ver. Creo que ahí... Bueno, dos. A ver, la verdad es que este ejercicio no es muy chungo. Bueno, este, a ver dónde va ese balón. Bueno, vean, vean. Nada, vamos a pasarlo a ver qué nos toca en el sobrecito. Espero que sea uno que no tengamos, por lo menos. Es que las otras veces que lo hice tocó una puta mierda que podéis flipar en colores. Pero bueno, vamos allá. La verdad es que han puesto, veis, eso de ahí de éxito. Han puesto un poco más grande lo de las estrellas también. Mira, se ha vendido una subasta. Estoy probando ahí precios. A ver, siempre toca este tío. O sea, el puto Santini este es que siempre toca. Mira, vamos a ir a planes. No me deja. Y ya lo completas y no te dan nada. O sea, en planes, ya veréis, ya veréis como, ya veréis. Ya veréis como tengo, o sea, ahí está. Dos Santini. A ver si sale y nos toca uno que no tengamos. ¿Por qué? Vale, tengo aquí en equipo, tengo, la verdad es que, vaya por Dios, tengo la... Vale, tengo aquí un sobre de ligas. Esto es lo que toca en las ligas. Este es de... Hemos perdido aquí las ligas contra otras personas. O sea, contra otros... Contra otras ligas. Es que es un torneo liga contra liga. O sea, ya sabéis cómo funciona más o menos. Ahí tenéis, ahora estamos en uno. Y vamos palmándolo 289 a 77. O sea, una de las mejores, China UT, que tiene... Está en la clasificación 47. Nosotros estamos en la 1050. O sea que... Y tenemos por allí, tenemos los otros dos artículos que tenemos. Uno es el sobre este que te dan por completar el entrenamiento, que lo completé el otro día. Y a ver qué nos sale aquí en lo de entrenamiento. Nos sale un... No sé. Mira, 1250 monedas. No está mal. Que creo que nos puede dar para otro sobrecito por ahí. Bueno. Sobre todo pro. A ver qué nos sale por aquí. A ver si nos sale algo de center. Ries. Olich. Creo que ya no hay más oro. ¡Oh! ¡Ebra! ¡Ojo! Empezamos bien con un élite. Patrice, Ebra. Pensé que ya no había más oros. Hay cuatro oros. Ojo ahí. Son el... No sé si es coreano. Es coreano ahí del Tottenham que está despuntando esta temporada. Guzmán. Bueno. Dos jugadores ya. Y mejoramos plantilla. Meneses y Villanueva. Dos jugadores con los que mejoramos la plantilla. Iremos al final. Y Vika Olich. Bueno, bueno, bueno. Empezamos de putísima madre. Y a ver lo que nos sale ahora. Vamos a irnos a tienda y comprar aquí. A ver. Sobrecitos. Creo que los de... Los de 7500 salen mejor que los del gran traspaso. Vamos allá. A ver. Ahí está el sobrecito. Y el primer sobre. Bueno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mejoramos también plantilla con Kari Kaviran. Lasli. Lo vamos a meter por ahí. Mira, en Escocia. Otro artículo que se vende. Bueno, parece que los precios que estoy probando se están vendiendo. Vamos a ver si Fagerti otra vez. Bueno, este que... Nungheimer y Norgard que se va para Dinamarca. Los planes. De momento, bueno. Ya tenemos un élite nuevo ahí. Patrice Bra. Vamos a ver si nos sale algo más. Draxler. Segundo élite. Julian Draxler. Vamos. Bueno, bueno, bueno. Increíble. Bueno, ya esto se merece mejor pack opening de... Y este, esta movida, si alguno me puede decir. Yo creo que son los nuevos jugadores... Estos jugadores que salen... No me sale ahora el nombre, joder. De los jugadores en forma. Bueno, bueno, bueno. Segundo élite es Julian Draxler con Patrice Bra. Bueno, bueno. Madre mía. Quedan 122.000 monedas. Y ojalá se venga algo más. Por favor. Parece que tenemos aquí más suerte que... Ojo, ojo. O Saka mejor. O Kaka. O Kaka Chuka. Es O Kaka Chuka. Ay. O Stefano o Kaka. Pues no sé si es... Ponerme en los comentarios. Yo creo que es O Kaka Chuka. No lo sé. Pero bueno. Mejoramos plantilla también. Bueno, bueno, bueno. Lo que no... Es que estamos aquí mejorando a tope. O sea, cuatro jugadores. Vamos a ver. Blackford. Ayud. Marcelo. ¡Oh! ¡Joao Mario! Tercer élite. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Tercer élite. Van tres. O sea, bueno, bueno, bueno. Joder. Lo que se está viniendo aquí. Tercer élite. Joao Mario. ¡Madre mía! Lo que estamos mejorando el equipo. ¡Buah! Tres élites ya. O sea, más suerte que en NBA. Pero fijísimo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Buah! Caicedo. Ya sería mucho. Ya sería mucho. Otra puja que se vende. Bueno, bueno, bueno. Esto está saliendo a pedir de boca el jueves. Sandaza. El jueves que viene tendréis fijo, fijo, un vídeo. Con lo del mercado. Con los precios que más o menos están saliendo ahí. A ver. Vamos a ver si sale algo. Paladino. Tenemos ahí a Casado. Del Zaragoza. Bueno, yo creo que tres élites está de puta madre. Está de putísima madre. Sini. Marsinho. Vallejos. No sé si tocará algo más. Pero bueno. No lo creo. Quedan aún diez sobres por abrir. Vamos a ver. Vamos a ver. Lowless. Colstam. Uy. Weyman. Y os a ver de... Vamos con otro sobrecito. Bueno, tres. O sea, van tres ya. Y son bastante conocidos. Draxler. Hebra. Tenemos a uno de 79 por ahí. Tarner. Figueroa. La verdad es que están bastante chetos hoy estos sobres de FIFA. Y mejoramos la plantilla considerablemente. Acevedo. Y vamos a meter... Madre mía. Qué nombre tiene este tío Ben... O sea, bueno. Madre de Dios. Quedan aún unos cuantos sobrecitos por abrir. Vamos allá. Vamos allá. Rick. Craig. Ladapo. Federici. Federici será argentino. Pues no. Australiano. 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 Ahí el portero. Federici. Vamos allá. Magbur. Álvaro del Getafe. Gaudino. Ojo, dos oros en un sobre. Los dos del Getafe. Pero... Cuidado. Y la verdad es que no sé qué coño será aquello del placeholder. Igual es otro élite. Ya jodería. Baster. Bueno, a ver. Los élites ya... A ver. Es bastante ya. Tres élites. Tres élites. O sea, bastante ya... Que salga algo más. Tarner. Martin. Vamos a meter a este Crawford ahí en Escocia. Ahí con ese Joao Mario, ese Draxler y ese Patrice Bra. Y con el coreano. Que también mejoramos. Ahí Touré. Ojo, ojo. El Choricastro. Bueno, bueno. Carta bastante conocida. Y quedan dos. Quedan dos sobres. Vamos allá. Vamos a ver. Siguiente. Jero. Brahim. Mira. Mejoramos ahí un poco con Shaw. Marco Shaw. Y las características. Bueno, me gustaría verlas para ver si mejoramos ahí a Roger. Y el último sobre. Vamos a ver. Bueno, con Dior aquí un Messi o un Ronaldo. Pero sí. Sí. Tosun. Bueno, mira. Mejoramos también. Plantilla. Zenit Tosun. Y vamos a ver. Porque nos queda un equipo bastante, bastante guapete. A ver. Delantero centro. Tenemos a. Ahí está. Shaw 92 de velocidad. O sea, mejora a Roger considerablemente. Quitando la fuerza ahí. Pero bueno. Mejora considerablemente. Elia que se nos va a ir. Vamos ahí con Min. Yuson. El Chori Castro también lo tenemos por ahí. Es Coco que. Bueno, espera. Que tengo aquí a este. Ah, vale. Es SDI. Vale. Es Coco que también se. Lo mejora este Tosun. 75 de media en ataque. Caprari también se nos va a ir. Porque tenemos aquí a Estefano o Kaka. Mejoramos el ataque a 75. El medio campo que tenemos ahí. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Tenemos a Dan que se nos va. Porque Joao Mario va a ocupar su posición. Jürgen Dan. Pulgar que también se nos va a ir por. Kaguirán o Kashirán. No sé cómo se pronunciará eso bien. Zijev que se nos va. Porque tenemos al señor Julian Draxler por ahí. Y del otro lado tenemos a... Bueno, la lana. O sea, también nos había tocado Martin que mejoraba. Y tenía un tío... No sé qué le he hecho, la verdad. Pero tenía por aquí. Creo que ya... Esperar, a ver. Y en defensa tenemos a Lulich que se va. Y llega Patricebra. Creo que tenía... A ver. Planes en lo de los... Eventos. En... Aquí no. O sí. A ver. Placeholder. O sea. Pues van a ser... Van a ser jugadores de este. A ver mis ofertas. Vender. Bueno, hay aquí para vender. Madre mía. 111 artículos. Y lo de Placeholder. Pues parece ser que son jugadores de... A ver, a ver, a ver. Tienen que estar por ahí. A ver. Ahí está. Fijaros. Tenemos tres. Son jugadores de en forma. No sé qué jugadores serán. Pero... Pero bueno. La plantilla mejora considerablemente. Creo que ha sido un pedazo pack opening. Y la semana que viene ya os traeré ese... Ya hay bastante gente mirando ahí el mercado, yo creo. Y os traeré ese vídeo del mercado. Espero que os haya gustado. Y estos tres élites merecen que reventéis ese botón de like. Y nos vemos mañana con más. Adiós.